El 22 de mayo del 2009. Hace 15 años, un crimen atroz sacudió al país. Ese día, los Barña supieron que ya no tendrían más a su hija Soledad. Un asesino se las había arrebatado, pero el crimen se podía haber evitado, ya que el asesino debía estar preso, aunque no lo estaba. Soledad Barña tenía 19 años y vivía con sus padres en un departamento del sexto piso de un edificio ubicado en Honorio Pueyrredón al 800, pleno barrio de Caballito. Ese día, cerca del mediodía, estaba sola en su casa. Marcelo Pablo Díaz era su vecino. Vivía en el quinto piso y tenía 40 años. La ventana de la cocina de los Barña daba a ese departamento. Díaz podía ver los movimientos de la familia y ese día vigilaba a Soledad. El asesino estaba en su casa, viendo películas pornográficas. Estaba enloquecido, excitado, y corrió hasta el departamento de los Barña. Tocó el timbre y atacó a Soledad. La terminó matando en medio de un ataque sexual. Con saña la apuñaló más de 20 veces. La próxima escena de este horror la protagonizó el portero del edificio, que fue el primero que escuchó los gritos y corrió por las escaleras para ver qué pasaba. Encontró a Soledad muerta y su cuerpo, semidesnudo, había quedado tirado en un charco de sangre. Al bajar en busca de ayuda, el hombre se cruzó con Díaz, que también estaba ensangrentado. Este le quiso explicar que había sido víctima de un intento de robo, que el ladrón asaltó a una chica en el piso de arriba y que él subió para tratar de salvarla y había resultado herido. Era su coartada. El fiscal del juicio lo describió con claridad. Fue un verdadero raíz delictivo y criminal. Por supuesto que nosotros lo que buscamos es justicia. Ustedes saben que en la instrucción es el único criminalmente imputado, Pablo Marcelo Díaz. Espero que el tribunal oral determine que efectivamente él fue el asesino de mi hija. Soledad tenía 19 años. Su vecino, el acusado del crimen, es Marcelo Pablo Díaz, un violador condenado a 12 años de prisión que gozaba de libertad condicional. Dos años después vendría el juicio, donde Díaz confesó el crimen, pero no la violación. Fue condenado a perpetua por violar y matar a Soledad. Díaz gozaba de salidas transitorias otorgadas por el juez Axel López, que adujo que tenía mucho trabajo y no podía leer todos los expedientes y recomendaciones. La justicia condenó a Marcelo Pablo Díaz a prisión perpetua por el crimen de Soledad Barnia. Salió con una pena que es inusual. Imagínense ustedes que es la pena máxima que tiene el sistema penal argentino. Y los jueces entendieron que, en este caso, prevaleció la interpretación de que es abuso sexual seguido de muerte. Los padres de Soledad empezaron su lucha para llevar a Axel López a juicio. El juicio político al magistrado por mal desempeño en sus funciones se hizo en el 2015 y resultó absuelto. Sí, Axel López sigue siendo juez, aunque usted no lo crea. Vemos que es remover todo el dolor, pero sabemos de tu fortaleza también y viene luchando tanto. Y esto también habla de impedir que esto siga ocurriendo y que próximas víctimas puedan encontrar la muerte en manos de gente liberada sin que tenga que ser liberada. Estás en el 7.